Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Las obras por parte del municipio de Esmeraldas son una realidad. Con el presupuesto participativo que se otorga a los gobiernos parroquiales, el municipio de Esmeraldas, en coordinación con las ocho juntas parroquiales, desarrolla obras en favor de las comunidades. En el caso de la parroquia Majua, se construye el desamercadero comercial, lo que permite que nuestros hermanos campesinos cuenten con un área regenerada y muy bien utilizada. Ángela Espinosa, presidenta del gobierno parroquial, señaló la importancia de contar con esta obra, que ya es visitada por propios extraños. Bueno, en este caso nos satisfació mucho como comunidad y como presidenta, como autoridad, porque es de mucha ayuda para los canoeros y nuestros visitantes que vienen de afuera para que le den una buena imagen al puerto y que quede ubicado en el barrio Nuevo Majua. La parroquia Majua, precisamente en la isla San Juan, también es beneficiada con la construcción del sistema de agua potable, servicio que abastece a la comunidad durante las 24 horas del día. En el recinto Taquihue de la parroquia Chinca del Cantón Esmeraldas, actualmente reciben la obra por parte del cabildo esmeraldeño, que consiste en la construcción de aceras y bordillos, obra que fue solicitada por sus propios habitantes. Pues, o sea, esta es una obra de una buena magnitud, primero porque, o sea, le da otro giro a la comunidad y va cogiendo su superación, como nosotros también, como campesinos moradores, vemos que, o sea, las autoridades se están preocupando por las obras de los recintos rurales. 1.500 personas serán beneficiadas con los trabajos que son parte de ese compromiso de la Administración del Alcalde Leding Lara de Vareneira de intervenir en las comunidades que nunca fueron atendidas. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.